¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo voy atrás y lo grabo, boludo ¡Vamos! ¡Vamos, boludo! ¡No me choqué! ¡No me choqué! ¡Vamos! ¡Sí! Leo, si están cero, 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 ¿está grabando? ¡Vamos! 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 ¡Vale, Leo! ¡Vale, Leo! ¡Vale, Leo! ¡Está re blana esta nieve, boludo! ¡No! ¡Vale! ¡Vale, Leo! ¡Vale, Leo! ¡Vale! ¡Vale, Leo! ¡Gracias!